En lo más profundo de los Andes, se encuentra el misterioso lago Titicaca. Según la leyenda, hace siglos, emergieron de sus aguas dos seres divinos, Manco Capac y Mamaokyo. Los mismos que fundaron el glorioso imperio Inca y dejaron una huella imborrable en la historia de América del Sur. Esta fascinante leyenda es un testimonio de la grandeza y la conexión espiritual de los antiguos Incas con la naturaleza.